Bienvenidos todos a la fiesta del amor de Masterchef Celebrity. Como podéis ver, soy Cupido. Y el amor hay que celebrarlo todos los días. A mí me han dicho que vais un poquito escasos de amor, ¿eh? ¡Uf, qué mal! Así que vengo dispuesto a repartir muchísimo love. Pero muchísimo, muchísimo, Norma, que lo sepas. Uy, qué bien. Aspirantes, buenas noches. ¡Buenas noches, hombre! Que ya no os interesamos nada, que estéis con Cupido felices. Oye, que nunca se sabe a quién va a disparar la flecha. Claro, que ya no vayan para allá la flecha. A Jordi, la flechada para Jordi. Vengo a las cocinas súper contento, súper feliz con este traje monísimo porque vengo a repartir mucho amor y a dar un poco de caña también, la verdad. Me voy a engañar. Pues como yo soy, cupidete, Cupido, pero de navarrete.